Vivi, ¿qué pensás de lo que pasó con Furia? La decisión de Telefe de repente de rescindir el contrato. ¿Vos lo habías dicho ya? Hace 23 años que vengo explicando que iba a pasar esto, que va a pasar esto y que siempre va a pasar esto. Porque todos los chicos piensan, a mí no me va a pasar lo que le pasó a los demás. Y después hasta Furia le pasa. ¿Te das cuenta? Impresionante. Así que esto ya estaba, estaba cantado, estaba cantado que esto iba a pasar. Vivi, bueno, decís hasta Furia. Tampoco es una figura, o sea, creo que Julieta Poggio, que también estuvo en la edición anterior. Divina, Juli. Divina, es una mina súper carismática que ya estaba preparada, que solo le faltaba la popularidad. Y ella me parece que es mucho más figura que Furia. O sea, Furia hoy es popular, pero la semana que viene no. Es la verdad. Claro, me refiero a esta Furia por todo, por cómo la elevaron desde mismo Telefe, Santiago del Moro, las panelistas, la pusieron allá arriba. Y bueno, hasta se había, yo vi informes donde supuestamente iba, la querían, la querían, la querían para Telefe, para hacer cosas importantes. Y yo siempre explico, en Telefe no hay nadie de gran hermano, como figura central o principal o estrella. No hay nadie, nadie. Algunos, bueno, está Jimena que pudo hacer una carrera junto con Gustavo Conti, pero bueno, o sea, lo hicieron más por afuera. Tampoco es que fueron figuras de Telefe. Sí los convocan porque quedaron, va, supongo, no quiero hablar por ellos, pero se nota que tienen buena onda. Ahora opina, ahora te contesta, Jimena. Sí. Que tienen buena onda con el canal, se nota que siempre los tienen en cuenta. Sí, sí, eso es verdad. Uno me parece que también se manejó con profesionalismo, también con buena onda y humildad. Por eso yo siempre digo que es importante la palabra humildad, porque en el medio nos conocemos todos. Es verdad, es muy chico el círculo. Es muy chico el círculo y por eso seguramente nos siguen convocando. Pero nosotros cuando salimos de Telefe sí tuvimos la oportunidad de hacer un programa, hacer teatro. A mí después, bueno, me dieron otro programa, pero como que varios chicos pudieron ubicarse. Me parece que ahora se les está complicando un poco más. Los probaron, los probaron. Porque son más también. 29 está en esa temporada. ¿Cómo los probaron, Vivi? No, en tu época, bueno, que también fue mi época. Sí, los probaron con un programa de Telefe. En Telefe, bueno, creo que estuvieron una temporada y después es como que fue eso. Está bien, estuvo bueno. Es una experiencia. Y bueno, Jimena hizo muchas cosas en el medio junto con Silvina. Muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, pero también es porque... ¿Cómo? Que hizo muchísimas cosas. Jimena hizo muchísimas cosas. Que Jimena hizo muchísimo. Lo estoy reconociendo, pero pará. Yo también fui humilde, fui respetuosa y sin embargo en 23 años jamás participé de un panel de Gran Hermano. Habiendo sido la primera ganadora de Gran Hermano en todo Latinoamérica. Y Vivi, ¿vos por qué creés que no te llaman? ¿Vos por qué creés que te pasó esto? No lo sé, pero tengo ahí unos temas ahí pendientes que, bueno, que no sé si vale... No, porque no es la primera... ¿Sabes qué? Una de las razones puede ser... Pará, pará. Una de las razones puede ser... Perdón, no es que quiero interrumpir. No, está bien, no, no. Pero quiero explicar lo que me estás preguntando. Una de las razones puede ser porque yo traté siempre de no ser tan obsecuente con las cosas que me parecían que no estaban correctas. Porque primero y principal siempre me puse del lado de los participantes de Gran Hermano. Que yo también soy ex Gran Hermano. No es que conseguí mi lugarcito y me dejó de importar lo que le pasa a mis compañeros o a los que participaron junto conmigo. Incluso, te cuento algo. Hace un tiempo, yo cuando Furia estaba dentro de la casa, no solamente le escribía a la hermana de Furia, le escribía a otros familiares de otros participantes. Y le escribía a la hermana de Furia. ¿Qué le dijiste? Pero no para hablar mal del programa, sino para que si yo les puedo servir de alguna orientación o sugerir algo, para que no se queden después sin el pan y sin la torta. Yo quiero usar mi experiencia para poder ayudar a que no les pase lo mismo que me pasó a mí. Porque conmigo fueron muy indiferentes incluso los Gran Hermano que triunfaron. Bueno, esperá, pero para. Quiero hacer una pausa. Sí. ¿Quién me está...? Esperá, esperá. Yo no terminé de explicar. Pero vos tuviste contrato también. Esperá. Pero pará, es más importante esto que voy a decir. A ver. Yo, no es que, sí, tuve contrato, pero ni me acuerdo, me lo rescindieron rápido a mí también. Pero eso no es lo importante, yo no soy la importante. Acá lo que importa es cómo se manejan. Entonces, yo no la soporto a Furia, a ver si lo entendés. No la soporto. Pero le vas a hablar, no la soportás y le vas a hablar, le dejás tu mensaje. Eso no se entiende. No, 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 eso fue asunto, pero no es porque, no se trata de si la soportación es la soportada. Me pongo el lugar del ex Gran Hermano, del participante de Gran Hermano, cómo los explotan. No, perdón, perdón. ¿Puedo decir algo? Me hace ruido, me hace, sí, 50 mil pesos por semana, 50 mil pesos por semana, me parece, o no, o por mes, no. Vivi, perdón, que te interrumpa, me parece que es zarpado. Perdón que te interrumpa, pero no es la primera vez que te escucho decir esto, que si los explotan, si no los explotan. En nuestra época era diferente porque nosotros no sabíamos a dónde nos metíamos, pero sí tenías un contrato y si vos leías todas esas hojas del contrato, que yo me ocupé de hacerlo, decía cada cosa que había que cumplir y que no cumplir. Perfecto, ahora, los chicos saben dónde se meten. No era tan diferente, primero y principal, no era tan diferente. Déjame terminar un segundo. Segundo, ¿Furia en el streaming? Esperá, esperá que termino. No, que quiero terminar esto, los chicos no es que los explotan, ellos van con la ilusión de participar en el programa número uno de reality show, que tiene más de 20 puntos de rating en Telefe, ellos tienen la ilusión de estar en un programa donde puede ser un trampolín el día de mañana para salir actor, periodista, lo que sea. Muchos, muchos toman esa situación y no son explotados. ¿Salen todo eso? No, no importa si salen, eso depende de cada uno. A vos capaz que no te llamaron porque no tenías tanto talento. Eso es una excusa, eso es una excusa. ¿Gimena? No, pero no es de mala onda, primero y principal. Es lo mejor que te, o sea, yo te soy súper sincera. Se cortó el móvil. Se cortó el móvil, sí. O sea, soy sincera porque decimos que no se explotan. ¿Vos qué sentís que le pasa a Viviana? Me siento que está resentida, Viviana. Muy resentida. Pero de hace muchos años. Pero a Vivi habló de una lista negra en un momento. Como que no larga, ¿no? Yo a veces les digo, soltá, tenés que soltar porque es increíble lo que te pasa. Sí, pero no hay una lista negra, chicos. O sea, a ver, en el debate, por ejemplo. Pará, pará, yo te voy a decir algo. No hay una lista negra, pero si en la televisión te quieren sofocar y apagarte, te apagan. Eso sin dudas, eso sin dudas. Pero si vos sos una persona incómoda, lo sabemos, Marisa. Sí, tal cual, sí. Chicos, este programa ha habido mil veces, no es la televisión en contra de ella. No, no, no es en contra de ella, pero si alguien te quiere bajar o te quiere romper la posibilidad de que vos sigas una carrera, te lo hace. Sí, correcto. Yo lo que digo, para mí tiene razón, Jimena, en el sentido de cuántos extra en el mano previos al año pasado siguen en la órbita de Telefe. Muy pocos. Muy pocos. Vos, Conti, Osito, Cristianu, y se acabó. Eso sí es verdad. Y que todos los demás están siendo saboteados. No, bueno, tenemos que nombrar también a Alejandra Martínez, periodista. No, no, digo en la órbita de Telefe. Daniela. De Telefe, claro. Daniela también. Pero bueno, ¿se prepararon, chicos? Pero cuántos son sin comparación. Bueno, hacemos unos anuncios y seguimos mientras reconectamos con Viviana Colmenero. Pobre Santiago, ¿cómo debe estar? Ay, esposato.